¡Hola a todos y todas las mamitas que visitan nuevamente nuestro canal! Gracias por dar ese click en este video. Gracias por seguir siendo parte de esta linda familia que es... ¡Milemum! Quiero compartir con todas ustedes algo que para mí es súper, súper especial y creo que para todas también, cuando el cumpleaños de nuestros chiquitines se trata. Y es que no es sólo la inmensa alegría de ver a nuestros pequeños como crecen de rápido sino también la nostalgia de que apenas ayer los teníamos en nuestros brazos o apenas ayer estábamos esperando ansiosamente su llegada. Es la inmensa felicidad que dar verlos crecer rápido pero sanos y felices. Bueno, pues Santi cumplió su añito número 3. ¡Feliz cumple, Santi! Te amamos, te adoramos, te idolatramos, eres la luz de nuestras vidas. Para la celebración de este año decidimos hacer algo diferente al aire libre y rodeados de la naturaleza. Basados en la temática de los dinosaurios que como ya lo saben y para quienes aún no, Santi tiene un interés intenso con los dinosaurios. Es una afición, una obsesión, llamémoslo así, pero es algo que él adora. Algo que para él es supremamente importante y especial y es todo acerca de los dinosaurios. Así que la temática para este cumpleaños fue los dinosaurios. Antes de continuar, te invito a que te suscribas para que hagas parte de nuestra linda familia y universo de la maternidad. Te comparto algunas ideas para que pongas en práctica llegada la hora de los cumpleaños de tu pequeño. Te diré qué actividades puedes realizar al aire libre con los niños. De verdad, quieras que pasen una mañana o una tarde o un rato muy pero muy divertido. ¡Comencemos! Según sea la temática de tu fiesta, realiza unas invitaciones originales, novedosas. Si no eres muy buena para esto, puedes bajar algunas ideas de Pinterest o mirar por internet algunos diseños que te podrán encantar. En este caso, y basados en la temática de Santi, estas fueron las invitaciones que yo le hice. En cuanto a la decoración, hice unos huevos de dinosaurio como sorpresas para que los niños se llevaran a su casa un lindo recuerdo. No te compliques, son muy fáciles de hacer. Podrás trabajarlos con una bomba, yeso, pegante y papel periódico. Les pones varias capas, dejas que se sequen y los pintas a tu gusto. También llevé algunos dinosaurios de Santi para que decoraran el pastel. ¡Ay! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Bienvenidas a todos! ¡Ya comí cafecito con pan! ¿Ya tomaste cafecito con pan? Sí. Bueno, ahora sí te puedes sentar aquí conmigo, ¿cierto? Sí. Les estoy contando cómo decoramos el parque para el día de tus cumpleaños. ¿Lo recuerdas? Algo súper novedoso y creativo fueron las viseras de Dinos. ¡Para! Miren las viseras de Dinos. Se las hicieron sus tatas y son muy sencillas y fáciles de hacer, además de económicas. Las puedes hacer con foamy y un cauchito para que no se les crea. ¡Vámonos con las actividades! Vamos a empezar, ubica a los niños en dos equipos. Haz que se formen de manera que hagan dos filas y realiza competencias como costalitos, y el cercano de un Bishop a Cogacia. ¡Vámonos con las actividades! ¡Ile debe querer seguir! ¡Vámonos! ¡Vámonos con las actividades! ¡Vámonos! ¡Vámonos con las actividades! ¡Vámonos! ¡Vámonos con las actividades! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vasos con agua! El vaso que quede con más agua al finalizar la competencia será del equipo ganador. ¡Llegaste al tiempo con Mariana! ¡Váyanse, váyanse! ¡No, no! ¡Largo, largo, largo, largo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡No se vayan a mojar! ¡No se vayan a mojar! ¡Vamos! ¡Eso! ¡A ver, aquí! ¡Ay, tan lindo! ¡Agácha a ti! ¡Agácha a ti! ¡Y Santi! ¡Ya, Santi! ¡Ya, Santi! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú lo puedes, lo puedes, lo puedes! ¡Echa por ahí! Pasemos el vaso Haz que el primer niño pase el vasito por arriba al niño de atrás Y así sucesivamente Al llegar al último Deberán pasar el vaso por debajo de las piernas El vaso que quede con más agua será el ganador ¡Pásalo! ¡Por debajo ahora! ¡Por debajo, por debajo! ¡Por debajo! ¡Listo, listo es a recibir! ¡Listo es a recibir, listo! ¡Por debajo! ¡Por debajo! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡El siguiente, el siguiente vaso! ¡Para arriba! ¡Que se mueve, que se mueve! ¡Pasta! ¡Para que se mueve! ¡Para arriba! ¡Ah! ¡Col! ¡Cale por debajo! ¡La idea es no regarla! ¡La idea es no regarla! ¡La idea es no regarla! ¡Por debajo! ¡Pate por debajo! ¡Muy bien! ¡Por debajo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡La idea es no regla! ¡Ya es que no le dieme! ¡Eso! ¡A ver! ¡A ver papá! Otras ideas súper buenísimas. Casi te caes. ¡Ay, casi te caes! Otras ideas buenísimas son la competencia... Mi amor, cuidado. Son las competencias en carretilla, pies amarrados, bombas de agua o el corazón de la piña. Haz que los papitos también participen para que hagan parte de Un Rato Divertido. Ahora te dejo con algo de lo que fue el cumpleaños número 3 de Santiago. ¡Y neto! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, santiaguito! ¡Happy birthday to you! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hasta el año 3000! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Te amamos mucho! ¡Feliz cumpleaños, santi! ¡Feliz cuáceros, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Adiós! ¡Papoto, ruiz cumpleaños, santi! Lo que tú quieras coge, ¿qué quieres coger? Bueno, a ver, cógelo a ver qué tiene. Sácalo, saca el huevo. ¡Yo voy a matarme de acá! ¡A mi bebé! Sácalo, saca el huevo. ¡A mi bebé! ¡Para, para, para! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que sigan cumpliendo! ¡A mi bebé! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! En el jardín también le celebraron su cumpleaños. A él y a otros niños que cumplieron en el mes de febrero. Cuando lo recogí me lo entregaron con esta coronita que dice ¡Happy Birthday, Santi! Y le dieron un obsequio. ¡Un regalo! Así salió cuando lo recogí. Ese día en el jardín. Y esta fue su reacción al darse cuenta que en su maleta había un regalo de parte de las profes para este lindo cumpleañero. Miren este video. ¡Te dieron un regalo en el jardín! ¡Mira, dice! ¿Qué dice ahí? ¡Para Santi! ¡Feliz día! A ver, destápalo. ¡Guau! ¡Dile a las profes que gracias! ¡Diles gracias, profes! ¡Gracias, profes! ¡Ya te lo pongo! ¡Gracias, cielo! Créanme que no es necesario hacerle cosas tan ostentosas, tan costosas, tan elaboradas, tan presupuestadas, si no cuentas con el dinero suficiente. Me he dado cuenta que para los niños esas cosas son muy banales y superficiales. O sea, para ellos algo tan costoso no tiene como relevancia o importancia. ¡Papi, déjame seguir grabando! ¡Déjame mi corona! Yo me veo linda. Y yo no veo la linda. ¡Y tú te ves lindo! Siéntate aquí al lado mío. Siéntate acá. Que les voy a decir una cosa a las mamitas muy importante. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué te hace feliz? Mi patinina. Le hizo feliz su plastilina. A ver, con cosas tan sencillas los niños son felices. A lo que realmente voy es que con algo sencillo y con algo económico puedes llegar a ser una celebración muy bonita e inolvidable para tu bebé. Además, lo que a ellos realmente los hace felices es jugar con más niños, pasar un tiempo con su familia, estar con papá y mamá, simplemente soplar una velita y partir un pastel. Y el hecho de que sean amados y hacerlos sentirse importantes con eso, basta. Te invito nuevamente a que te suscribas. No se te olvide. Te invito a compartir este video. Te invito a dejar tus lindos comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye. Besos y abrazos. Rompe huesos. Me he dado cuenta. ¡Uy, chile salud! ¡Uy, chile salud!